La Iglesia no es condenada. Un análisis de Pekizas Murmones. No hace mucho alguien comentó, No hay nada oculto en la Iglesia Sud, solo miembros que no estudian la doctrina y no buscan la guía del Espíritu Santo. Dejen que otros no se decidan por ellos. No acuden a la fuente correcta. Otro comentario en el blog dijo, Perdona, no hay tres versiones de la Primera Visión, sino nueve, y en los manuales de seminario de la Iglesia se habla de ello, así que estás hablando de más. Revisando el manual de seminario mencionado aquí por Miguel, de Ibero-Mormonidades, esto es lo que encontré. Usted podría explicar que José Smith escribió esta revelación de la Primera Visión en 1838 como parte de una historia oficial de la Iglesia a ser publicada al mundo. Se conocen nueve relatos de la Primera Visión, cuatro escritos o dictados por José Smith y cinco más escritos por otras personas que recuentan la experiencia de él. Para mayor información sobre los cuatro relatos de José Smith acerca de la Primera Visión, véase Milton V. Backman, hijo, Testimonios de la Primera Visión, Liaona, febrero-marzo de 1986, páginas 34 al 40. Quizás desee explicar también que los diversos relatos de la Primera Visión se prepararon en ocasiones diferentes y para audiencias distintas. En esos relatos, José Smith hizo hincapié en distintos aspectos de su experiencia de la Primera Visión. Pero los relatos concuerdan todos en la verdad esencial de que le fueron abiertos los cielos a José Smith y que él vio a mensajeros divinos, esto es, a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Dado que el relato de 1838 formó parte de la historia y el testimonio oficiales de José Smith al mundo, fue incluido como escritura en la Perla de Gran Precio. Así como José Smith resaltó distintos aspectos de su visión en sus varios relatos, el apóstol Pablo hizo hincapié en distintos aspectos de su visión del Salvador ante distintas audiencias. ¿Por qué creen que José Smith y Pablo resaltaron cuestiones diferentes cada vez que contaban el relato de su visión? En otras palabras, están diciendo que está escrita nueve veces, pero que todas las versiones dicen más o menos lo mismo, lo cual no es cierto. Lamentablemente el manual no incluye las distintas versiones, así que el alumno no puede compararlas y tiene que creer lo que dice el manual. Otra vez Miguel dice, y esto es lo que dice más arriba, se conocen nueve relatos de la Primera Visión, cuatro escritos dictados por José, etc. Básicamente lo que acabo de leer. Dice que lamentablemente el manual no incluye las distintas versiones, y no puede compararlas, por lo que tiene que creer al manual. Bueno, pues que haga como yo, que las busque y tendrá todos los relatos. El seleccionar textos para dar un punto de vista interesado no es honesto. Aquí tienes los relatos que buscabas y está en la página de la iglesia, así que eso de que no se cuenta a los alumnos, no la pueden comparar, no es verdad. Antes de afirmar algo, deberías ver que tienes razón. Anónimo, esos relatos en el website de la iglesia fueron publicados casi dos años después de que Joel y yo hicimos este programa. La iglesia no ha puesto fechas en esos documentos para que la gente piense que siempre estuvieron ahí. Y dice Miguel, hace dos años, pues mira este enlace donde se te adelantó la iglesia. Así que eso de andar escondiendo como dices, y al año siguiente vuelve a sacar otro artículo. Bueno, creo que estas citas son suficientes para mostrar que desde los años 80 ya la iglesia publicaba los diferentes relatos de la primera visión. Mi respuesta. Gracias por los links, Ano, porque escribe como anónimo. Lamentablemente, esos artículos están solo en inglés, así que no hay forma que la mayoría de los miembros latinos puedan leerlos. Además, que mencionan los relatos, pero no los incluyen, lo mismo que el capítulo en el manual de seminario. Cuando uno dice que la iglesia esconde su historia, no es que nunca jamás haya hablado de eso, simplemente que no es algo que se enseña en la escuela dominical o en seminario. Uno tiene que comprar libros especializados sobre el tema o leer artículos de hace 30 años para encontrar algo así. Y dice Miguel, una cosa que tienes que recordar, que si el maestro no lo sabe o no tiene interés en buscar, obviamente no lo va a enseñar. Las dos publicaciones que mencioné son de Leonas, o sea, cualquier miembro en el 85 o 86 pudo haberlo visto. Ahora, con internet solo lo escribes y aparece todo. Hubiera sido malo que esos artículos no aparecieran entonces, tendría razón, pero al que busca haya, como dice la escritura. Y si están en inglés y no lo entienden, los latinos, pues no vas a culpar a la iglesia de eso, ¿no? Si no lo entienden, pues el problema no es de ella. Mi respuesta. Por supuesto que no es culpa del maestro. Si la iglesia no lo prepara o no le da materiales que cubren el material a enseñar, entonces el pobre maestro tiene que enseñar lo poco que sabe. Y decir que si los miembros no entienden inglés, entonces no es culpa de la iglesia, es culpar a la víctima. Básicamente estás diciendo que si alguien no tuvo la oportunidad de estudiar inglés como para saber leerlo con perfección, es su culpa si no tiene conocimiento de las cosas que oculta la iglesia y no de la iglesia misma. Y dice Miguel, Manuel, no podemos justificar nuestra ignorancia y nuestra pereza. El buscar conocimiento es algo personal. No pretenderás que te lo den todo mascadito. Con los datos que se dan en las revistas mencionadas, si uno es diligente y quiere saber más, pues encontrará fácilmente todos los relatos. No pretenderás que cada vez que se hable de algo, se dé hasta el mínimo detalle, pues entonces la leaona pasaría de ser una revista mensual a un libro mensual. Yo me bauticé con 17 años y me fui a la misión con 19. Y en esos dos años ya había leído yo, odas, las versiones de la primera visión. El que busca hallará. Y esas palabras que culpara la víctima, estás transversando. Si lo publica en inglés, hay que ver que lo hace en inglés. Ahora que están saliendo muchas cosas en castellano, hay que ver a buenas horas lo publicarán. No te das cuenta que haga lo que haga para ti, esto está y estará siempre mal. Tu resentimiento te ciega y no eres capaz de tomar una postura más equilibrada. Me parece que contar los nueve relatos de la primera revisión. No es tanto y no es un mínimo detalle. Es algo bastante importante. Y lo podrían cubrir en una revista leaona de un mes y le sobra espacio. ¿Por qué no son tan largos? Además, si esto ya lo empezaron a publicar en el 80, 1980 en inglés, y estamos en el 2015, 35 años después, ¿cuánto más tenemos que esperar para que parezcan en español? Mi respuesta. Tú tuviste esa curiosidad y asumes que todos la van a tener. Hay gente que, como yo, por tantos años, creemos literalmente lo que dicen nuestros líderes. Porque por algo son líderes, ¿verdad? Si me dicen que José escribió cuatro o nueve versiones de la primera visión y me dicen que son todas más o menos iguales, ¿quién era yo para desconfiar e ir a verificar que lo que me decían era cierto o falso? Y si no entender inglés y esperar que la iglesia nos proporcione los mismos materiales en nuestros idiomas, que en inglés es lo mismo que esperar que nos den todo mascadito, es una analogía muy rara. Yo creo que la analogía más correcta es que la iglesia ya nos da todo mascadito y espera que simplemente nos traguemos lo que nos da. Y si tratamos de mascar nuestra propia comida, lo más seguro es que nos van a expulsar del comedor. Si no entiende la metáfora, a lo que me estoy refiriendo es que si uno empieza a pensar por uno mismo, a la iglesia no le gusta. Ellos prefieren que nosotros escuchemos lo que los líderes nos dicen. Hey, si queremos aprender de la iglesia mormona, preguntémoslos a un mormón. Continuando. Yo no inventé nada con mis comentarios, simplemente estoy comentando lo que he visto en mis años de miembro. Así que no entiendo a qué ceguera te estás refiriendo. Me parece que ceguera es la de aquel que, enfrentado con los hechos, prefiere seguir creyendo en algo opuesto. Y alguien, no Miguel, pero alguien más, decidió comentar esto, lo cual me encantó. Es muy curioso, pero lo tengo comprobado, que cuando alguien se va de la iglesia por motivos doctrinales, a la larga se descubre que el real motivo fue la ley de castidad. Muy curioso, la verdad. Ahora, a este punto Miguel dejó de responderme y prefirió responderles a otros. Por ejemplo, él respondió a un tal Memo que comentó en el blog y le dijo, Buenas Memo. Sobre las Kinder Cook Plate, tienes la información en Ensign, agosto de 1981, páginas 66 al 74. Que José Smith usó una piedra del vidente para traducir al libro de mormón, tenemos Life of Joseph Smith, The Prophet, por George Q. Cannon, reimpreso en 1986. Improvement Era, de marzo de 1904 y abril de 1906, páginas 420, 421 y 427, respectivamente. Ensign, julio de 1993, Elder Nelson, en A Treasure Testament. José Smith, buscador de tesoros, BYU Studies Fall, 1984, volumen 24, número 4. Dean C. Jesse, New Documents and Mormon Beginnings, 297 al 428. Ronald W. Walker, The Persistent Idea of American Treasure Hunting, 429 a 460. Los Danitas, The Dead Night Band, of 1938, BYU Studies Summer, 1974, volumen 14, número 4. Páginas 421 a 450, por Leland H. Gentry. La Masacre de Mountain Maedos, Improved Manera, John A. Witso, agosto de 1951, páginas 558, 559 y 589. La Palabra de Sabiduría en el Siglo XIX, Leonard Arrington, en BYU Studies Winter, 1959, volumen 11, páginas 37 al 48. Sobre las Kinder Cook Plate, tienes la información en Ensign, agosto de 1981, páginas 66 al 74. Así es, lamentablemente si alguien no tiene esa edición de la Ensign, o si no tiene la curiosidad de leer todas las Ensign del pasado, o si no sabe inglés, no hay forma de saber siquiera de qué se trata esto. Tengo una proposición. El año que viene, en el que se enseña la historia de la Iglesia en la Escuela Dominical, lo cual se hace cada cuatro años, incluyemos esto, o al menos lo mencionemos para que la gente pueda investigar por su propia cuenta. Que José Smith usó una piedra del vidente para traducir al Libro del Mormón, tenemos Life of Joseph Smith, the Prophet, por George Q. Cannon, rey preso en 1986. Sí, y por fin está en el sitio de la Iglesia. Pero otra vez, mientras no lo incluyen en un lugar donde uno pueda encontrarlo, sin tener que andar desenterrando informaciones de libros en inglés de hace 200 años, entonces no podemos decir que la Iglesia es realmente transparente. Improvement Era de marzo de 1904 y abril de 1906, páginas 420, 421 y 427 respectivamente. Ah, sí, la Imprumen era del 1904. A ver, me parece que la tengo acá, entre las planchas de oro y el Urimi Tumim. José Smith, buscador de tesoros, BYU Studies Fall, 1984, volumen 24, número 4. Todos tenemos esos libros, ¿no? Si no, estoy seguro que los van a tener en la librería de la esquina o en la biblioteca del barrio. Los Danitas, The Dead Night Band of 1938, BYU Studies Summer, 1974, volumen 14, número 4. Conclusión. La Iglesia no oculta nada. Simplemente lo pone en recursos imposibles de conseguir para la grandísima mayoría de los miembros. Y en muchos casos, como el de la poligamia, el sacerdocio a los negros y las múltiples narraciones de la primera visión, la Iglesia ha decidido hacerlas disponibles solo después de que mucha otra gente las había hecho disponibles. Y la Iglesia se dio cuenta de que si no hacían algo, su mensaje iba a ser controlado por otros. Finalmente, leyendo cuidadosamente los ensayos publicados por la Iglesia, uno puede darse cuenta fácilmente que el tono es muy apologista y no trata de ser objetiva para nada, sino que simplemente tratan de hacer que da bien a la Iglesia con los hechos de su historia que ya no puede esconder.